Un excelente panorama para terminar el año es reunirte con los amigos y compartir algo para comer, un momento de esparcimiento y buena música. El Club de Adultos Mayores Las Camelias, ubicado en la Junta de Vecinos Villa Barcelona, realizó la última actividad del año 2016 que contó con una importante visita. El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, pasó a saludar a las personas de la tercera edad que participan en este lugar. Les entregó su apoyo para futuras actividades, bailaron y disfrutaron.